Bueno allá, ahí es donde tenemos que llegar, vamos a ver si lo logramos Cuando nos enfrentamos completamente a esto de una montaña, la calor es cada vez más fuerte Hola amigos como están? Buroida! Bueno quiero contarles el día de ayer me vine para acá para un lugar demasiado épico como ven Tenemos una montaña atrás que queremos ir a conocer, me vine el día de ayer en la mañana Vamos a intentar subir el cerro que venga atrás de mi, estoy aquí con mi amigo John Allen Pero este lugar está un poco bonito como lo ven, vamos a ver si tratamos de subirlo Ahí arriba va una cueva, vamos a ver si logramos subir porque hay una parte muy finada me dice el Entonces esperamos tener suerte y nos dejamos ahí con el video, pura vida! Bueno gente ya estamos cerca de donde queremos llegar, a un lado acá tenemos la cueva que me estaba comentando John Es increíble la verdad está en medio, es un paredón totalmente vertical Ahí es donde tenemos que llegar, vamos a ver si lo logramos Bueno aquí en el camino vemos por acá unas piedras demasiado grandes Ya estamos acercándonos a la parte de abajo del cerro Y bueno vamos a buscar por donde está la subida Y bueno vamos a buscar por donde está la subida Y bueno aquí cada vez estamos entrando más en la montaña Aquí no hay camino, estamos intentando llegar a unas cuevas Creo que son Murciélago Vamos a ver Otra rana aquí Oh vean amigos, vean este murciélago, voy a intentar acercarme Vean como baja el agua acá de las paredes de este muro de piedra Ahí va el murciélago Allá va, ahí va No se imaginan la cantidad de santubos que hay acá Lo pican a uno por todas partes Pero bueno la aventura cada vez se pone más buena Estamos aquí en una zona que bastante ya inclinada Estamos llegando a una quebrada Esta especie de quebrada que pasa por aquí Pasa por debajo de un montón de piedras Y ahora creo que bueno yo me está diciendo que hay que pasar por debajo de una de ellas Vamos a ver como nos va Bueno aquí estamos completamente adentro de una montaña La calor es cada vez más fuerte Pero es demasiado increíble ¡Vamos! 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 Algo cayó Bueno ahora que íbamos en esta parte subiendo Como ven aquí estamos totalmente debajo de una roca que es demasiado grande Y al parecer, bueno, tal vez fue que una piedra se soltó de lo alto Pasó por todo esto acá y cayó por allá Bueno, por dicha, no estábamos ahí, hace unos minutos estuvimos en esa parte Y bueno, nos vamos con suerte Bueno gente, está empinado pero Vamos a llegar Estas hormigas que vemos por aquí Me dice John que se llaman hormigas bala Pican bastante duro Y bueno, hay que tener mucho cuidado cuando vamos subiendo Y bueno, a donde ponemos las manos y los pies Me botea el sudor como si me hubiera echado agua Es una calor impresionante Ya casi estamos llegando ¿Cuántos podemos? Aquí John está perdiendo ya los zapatos Uno de los zapatos como ven Se le abrió ahí Esto es señal de que la cuesta ha estado difícil Estamos a punto de llegar Una piedra que es como así Es bastante alta, es como un triángulo Es como una cueva Allá está derecho No sé si la pueden aprender por ahí Allá está el fondo Siempre hay bastante murciélago Bueno amigos, aquí como ven John tuvo que quitarse los zapatos Y quedar sin medias Porque bueno Se ponía peligroso cruzar aquí Como ven El espacio que hay Son unos centímetros Y a este lado tenemos Una altura bastante considerable Entonces John decidió quitarse los zapatos Para bueno Para... Gente, y vamos Amigos, nos logramos ¡Vamos! Bueno amigos, con este fondo me despido del video de hoy, como vieron fue increíble llegar a esa cueva, impresionante la vista que tuvimos, por un momento bueno tuve miedo de pasar porque había que pasar en una parte como vieron muy angosta y era bastante alto y bueno le agradezco a mi amigo Allen por haberme traído a este lugar, bueno el hace unos días fue que me ha gustado, que me invitó y me vine y bueno quedé demasiado sorprendido con todo lo que vi, me picaron avispas, a él también nos picaron las avispas, una culebra en un momento casi la majo, luego a la avenida no encontrábamos la salida, duramos bastantes horas en la montaña caminando, pero fue increíble, valió la pena, bueno amigos espero que les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse al canal, nos vemos en un próximo video, un próximo video, pura vida, pura vida